pinturas para ir alistando. Bueno, esto lo voy a dejar de este tono, blanco, solamente le voy a dar pincel seco, acá voy a darle pincel seco, pero mientras esto seca, antes de continuar voy a enseñarles una partecita, que era la que me preguntaron las señoras cómo sellaban el trabajo, que si no le entraba algún bicho o algo, no le va a entrar bicho a las telas, ¿por qué? Porque esa tela está totalmente sellada con el estuco sintético y el colbón, y el colbón no le pica ningún bicho, así que no se preocupen por los cuadritos que vayan a hacer, ya dependiendo si ustedes trabajan, por ejemplo, la corteza de naranja o trabajan la hoja de mazorca en los encolados, ahí sí hay que tener mucho cuidado, ¿por qué? Porque eso sí le pican los bichos. Entonces, ¿qué hacemos? Sellamos. Yo tengo por aquí el cuadro que hicimos hace unos días, lo voy a bajar acá, mírenlo, ahí. Y entonces ¿qué vamos a hacer? Nosotros pues tenemos una laca especial, que es para sellar madera, sellar cartón, sellar tela, todo lo que ustedes quieran. Mira, esta lolaque, las mandalas son lacadas con esta precisamente. Esta la consigues allí en Anabel Country, en la carrera 31, 17, 14, Barrio Son Alonso. Somos los, la verdad, esta laca casi no la consigue en ningún lado. Solamente ahí y otros dos sitios que también la distribuyen. Pues mira, ¿qué vamos a hacer? Ya teniendo muy seco nuestro trabajo, vamos a pasar a hacer lo siguiente. Voy a lacar solo la cara para que ustedes vean la diferencia entre el uno y el otro. Mira, ya queda brillantita. Si ustedes la quieren opaca, también viene la laca opaca. Ya ustedes escogen. Todos los trabajos los sellamos así y así cuando les caiga el polvo simplemente pasamos una brocha y ya. Bueno, pues mira, listo. Divino, ¿verdad? Queda hermoso. Y así también sellamos nuestros jarrones, cualquier pintura que nosotros hagamos de esa manera. Bueno, yo ya lo voy a retirar por acá y lo voy a colocar aquí donde lo tenemos exhibiéndolo. Ahí. Perfecto. Esto quedaría espectacular también cuando lo laquemos y así sucesivamente todo. Mire qué lindo. Esos trabajos ya los están adelantando ustedes en casa. Cualquier duda que tengan, pues ya saben que me llaman y yo con gusto les voy a responder. Bueno, ahora vamos a trabajar el pincel seco. Es importante, vamos a ver si trajimos otro pincelito para no dañar ese. Bueno, parece que no. Bueno, si no trajimos otro pincel, cogemos y lo secamos muy bien porque si está húmedo nos queda entrapado los colores de pincel seco. Entonces es importante secarlo bien. Listo. Ya parece así. Perfecto. Entonces vamos a envejecer con un... ¿Qué colores tengo por aquí? No quiero tanto color ocre. Voy a buscar un verde. Entonces tenemos un verde muy lindo. Ah, míralo, ya lo vi. ¿Vale? Este. Listo. Acá vamos a juntar el pincelito como siempre que nos quede bien impregnado. Recuerden que quiere bien. Listo. Ya teniéndolo, recuerdan la prueba que uno siempre hace aquí en el bracito o en un papelito. Ya ustedes miran si no les gusta untarse. Ya como no le presto atención a eso, hago la prueba en cualquier lado. Entonces mire, esta vamos a dejarla de esa manera y lo único que vamos a hacer es esto. Vamos a resaltar todo lo que son los orillos. Voy a parar la figurita para que ustedes la puedan apreciar mejor. Ahí ya la tengo. Entonces mira. Recuerda que es pincel seco. Voy a entrar a las curvitas. Eso ya es muy duro porque después de que yo seca queda súper duro. Mira. Acá a este lado. Ahí vamos trabajando. Ahora me voy al otro lado. Así. Vuelvo y cargo y descargo y voy a trabajar más fuerte estas uniones. Perfecto. Aquí arriba. Si vieron que yo trabajé más fuerte las uniones para disimular el color de la unión del otro. Por acá. Eso. Se cayó la batería. Ya. Ahí ya lo tengo. Por acá. Listo. Acá voy a darle un poquito más fuerte. Mira. Y listo. Con este mismo tono sin limpiar voy a coger y voy a darle brocha seca a mi jarrón. Muy suave. No quiero tapar mi marroncito. Pues porque me encanta. Mira. Si vieron que le da como un brillo. Con esta misma voy a cargar un color diferente acá. Cualquiera que me haga juego. Ya a mí yo miro. Incluso puede ser este. Vieron. Para el cordoncito. Lo descargo y cuando yo lo cargo con los otros tonos mira lo que me da. Ya un tono muy diferente. No es el mismo rojo que tengo. Por eso es que yo nunca. O sea. Voy mezclando entre los tonos que voy teniendo ahí. Y así me van saliendo. Mira. Ya me salió un tono diferente. Entonces con ese es que voy a trabajar el cordoncito. Recuerda que esto tiene un cordoncito. Mírenlo. Si se acordaban. ¿Verdad? Mírenlo. Es como un corbatín. Aquí. Y aquí. Perfecto. Voy a agarrar un poquito aquí para entrar. Más. Listo. Con ese mismo sin limpiar. Voy a matizar un poco acá. Mira. Los tallos. Recuerden que ustedes tienen que pulir muy bien los huequitos. Todo para que no le vayan a quedar machoncitos. Nada. Mira. Y ya. Utilicé ese mismo tono. Para matizar. Acá. ¿Ves? Va matizando. Va quedando muy diferente. Y voy a pasárselo de una vez a la tabla. No voy a limpiar el pincel. Voy a seguir. Y con lo que tengo por ahí en el trapo. Mira. Vamos matizando. Y va dando un acabado como cobrizo. Ahora voy a envejecer mis florecitas. Voy a utilizar. Bueno. Si no las voy a envejecer. Voy a matizarlas. Voy a utilizar un color blanco. O un color rosa. Ah. Mira. Este me gusta más. Este. Míralo. Voy a ponerlo por acá. Ah. No quiero un accidente. ¿Qué hago? Voy a tomar sin lavar el pincel. El color. Y voy a matizar acá. Listo. Y ya. Habiendo matizado. Mira lo que voy a hacer. Entonces, ¿qué va a hacer? Le va a dar luz a la parte de arriba y van a quedar los fondos rojos. Ya yo arreglo esa. Espérame. Voy a pasar acá. Mira. Aquí por debajo. Entro un poco. Mira. Esto trabajamos. O sea, cuando iniciamos el color parecía que fuese a quedar un refuerte, pero no. A medida que vamos trabajando, lo va cambiando el tono. Y ahora vamos a sacar, retocar. Miramos debajo. Perfecto. Recuerden retocar siempre. Y ahí ya vamos con la florecita. ¿Vieron? Vamos matizando. Con ese mismo medio tomamos otro poquito aquí y hacemos lo mismo acá. Recuerda que esta es la otra florecita. Listo. Por debajo también. Perfecto. Ahora, ya hemos terminado estas partes de las florecitas. ¿Qué vamos a hacer? Con el mismo pincel sin limpiar, vamos a dar una segunda mano a las flores. Perdón, a las hojas y a los tallos. Quiero que ustedes vean la diferencia entre el uno sin pintar y el otro ya pintadito. Miren. ¿Sí vieron? Unos están verdosos, los otros ya están más quemaditos. ¿Qué es lo que nosotros trabajamos en el arte quiteño o encolado? Los envejecidos más que todo. Pero aquí va a quedar menos envejecido. ¿Ya? Lo mismo acá voy a dar en pequeños rastrillos. Ahí ustedes juegan con el color como quieran. Con ese mismo, sin limpiar, llegamos ahí. Sobamos el pincel en la parte del trapo y vamos a esta parte. Mira. Quiero que ustedes vean la diferencia entre una mitad y la otra. ¿Vieron? Los envejecidos. Ahora sigo aquí. ¿Vieron? Bueno. Ya saben que no les pueden quedar blanquitos, ¿no? En ningún lado. Bueno, pues mira aquí. Ya vamos. Prácticamente hemos terminado con nuestro cuadro. ¿Vieron? Súper fácil. Y ya después de que está listo, entonces ya saben, voy a dejarlo que acerque la cámara a él para que vean. Cuando ya está terminadito, seco, todo, entonces ustedes pasan a la laca. Aquí ya les muestro cómo tienen que hacerla. Y de una vez los colores van a resaltar. ¿Vieron? Todo va a resaltar. Entonces ya eso es. Miren qué fácil es hacer un cuadro en encolado. Mira el relieve con el que quedó. ¿Vieron? Ya después terminamos todos los orillos y le ponemos un marco y listo. Yo voy a enmarcarlo para traerlo aquí al programa y voy a hacer otros cuadros de repetición porque los de allá ya están regalados para el Día de la Mujer. Entonces voy a hacer unos nuevos para traerlos, para dejarlos aquí, para que ustedes vayan viendo. Entonces esa es ya nuestra parte. Ahora nos vamos a la parte de pedrería. Yo estaba pensando si le ponía piedras a ese, pero me parece que no. Entonces voy a hacer pedrería. Puede ser en esta tela. A ver, aquí mismo voy a trazar la pedrería. Bueno, ustedes miran qué piedritas tienen en casa, qué chucherías tienen por allá y van buscando. Mira, yo tengo estas florecitas que también son florecitas que en unas imágenes yo les había puesto piedras, florecitas y de todo para que ustedes vieran cómo podían montarla. Bueno, aquí ya tengo las otras. Sí, 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 que se me hicieron. Ah, mírenlas aquí detrás. Bueno, queridas, ya ustedes saben que tienen que calentar la pistola de silicona. Y pueden montarle piedrería a nuestra tela. Y yo no se la voy a pegar, yo solamente voy a hacerle un montaje ahí. Y ustedes miran, ve, le puedo pegar por acá, le puedo pegar por acá, diferentes tonos de piedritas. Tengo ahí, voy mirando qué otras tengo. Ah, mira, por acá tengo otra. Se la puede pegar por acá. Y así sucesivamente. O sea, ustedes pueden jugar con el diseño de la pedrería. Yo medio voy a elevarlo un poquito ahí para que vean. Epa, ahí. ¿Vieron? Pegan piedritas de los colores que quieran a la telita para que parezca una tela así toda hermosa. Mira. Y ya van viendo lo que ustedes le quieran pegar. Pedrería pueden hacer una cantidad. Yo voy a traer un cuadro que tengo allá en la casa para que ustedes lo puedan ver cómo ya está decorado con pedrería. Como vieron, es muy fácil pintar este cuadrito. Mira. Bueno, queridas amiguitas, el tiempo vuela, como siempre. Entonces, ahí les dejo. Yo voy a hacer los terminados, ya saben, ¿no? Entonces, nos vemos en nuestro próximo programa con el Mundo Mágico de Anabel. No olviden que en YouTube, el Mundo Mágico de Anabel, en el Facebook Anabel Country y en nuestra dirección Carrera 31 17 14, Barrio San Alonso. Y nuestro WhatsApp, 310 86 98 323. Allí nos puede ubicar y puede ir a ver todos nuestros proyectos que estamos haciendo y muchos más que tenemos allí, pues que yo no puedo trastear con todo. Pero ahí vamos. A veces les subo videos. Y también recuerden que yo estoy haciendo programas en vivo en las tardes, a veces cuando tengo tiempo, por YouTube y por el Facebook Anabel Country. Allí pueden hacer todas las preguntas que quieran. Un abracito. Feliz día para todas.